que hizo el presidente de Cataluña al rey, lo cual... Algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. Nos tiene acostumbrados, pero yo creo que hay que decir que hay que reprocharlo, porque ya por mera cordialidad, por mera educación, pero es cierto que luego por la noche se produjo una cena que yo creo que es más relevante de lo que a priori parece y que ha pasado en gran parte desapercibida por haber tantas noticias. Sí, pero don José María, fíjese usted, se hace el desplante para que eso sea el titular y después parece que le hago el favor al rey de sentarme a correr en su mesa porque en el fondo a ver qué es lo que me interesa hacer. Es decir, está mandando un mensaje clarísimo. ¿No crees que tiene más que ver por el miedo de Esquerra Republicana, de ERC, que siempre parece que sus acciones están motivadas y les preocupa mucho el que dirán sus socios de gobierno de Junts? Porque, claro, efectivamente yo creo que el desplante vino para tener ese titular. Para tener el titular y que los separatistas digan, ¡ole! Sí, pero lo realmente importante es que por primera vez en muchos años el presidente de la Generalitat, la alcaldesa de Barcelona, el presidente del gobierno de España y el rey de España pudieron cenar y estar un par de horas hablando y conversando. Y que eso se convierta en noticia parece mentira. Pero es así, tristemente, y creo que eso es una buena noticia. Quiero decir, que puedan estar en una misma mesa durante un tiempo, durante unas horas, estas cuatro figuras, creo que es mucho más relevante de lo que a priori parece. Pues coincidiremos con lo que es una buena noticia, que la mala educación de los separatistas dura solo un ratito, pero no toda la noche. Nosotras también coincidieron. Le damos la razón, es una buena noticia.